Coño, que se usó el baño a mi respeto. Ya tú sabes, entiendo malo. Pá gente miente, estamos aquí trabajando en el The Lab Studio con Sabueso, terminando de mezclar el disco. Y nada, vamos a ver ahora la unión de nuevo de Santo Domingo y Puerto Rico, Nueva York, La Madre, vamos para Latinoamérica, vamos para todos lados, para enseñar cosas. Y el coro, el coro por aquí. Y el coro, el coro por aquí. Y el coro, el coro por aquí. Y el coro por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Gay! Esa es esa, lo realizamos, tío. This is sound gay. Yeah, yeah, yeah. Bueno, vamos a ver, vamos a ver eso. Vamos a ver el verso. Dejamos a ver a la vez. Dejamos a ver a la vez. Dingo, que juste apa. ¿Cuál es el verso? Esta canción. No, 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 les pensan las voces. Esperamos. Ya, yo ni se cual es el verso. Eso no tiene, eso no tiene un tejido verso. Dale. Dale. Vamos otra vez. Estás dispuesta a compartir la suerte. Tú eres conmigo. Tú eres conmigo. Tú eres conmigo. Ahora ahí tienen que rapear. Acá es el canto. Es lo que falta. Vamos, venga. Esto aquí no... ¿Lo grabó? Sí, sí. Pero ¿cómo lo crees? ¿Cómo lo tiró? Lo tiró mono esto aquí. Sí. Como en uno solo. Ah... Adiós, olvídate. ¿Qué haces? ¿Vas a dos mono? Olvídate, muérdalo. Nunca es otro canal estéreo. Pues si no va uno, le pone el input. Esto se lo deja aquí por aquí. No se mía. Cuidado. Diablo, esto es euro, euro. No, no, si, te fuiste para allá. Es que para allá es que hay que ir. Abuela. Ven, ven, ven. Aquí se va lo duro, ¿viste? ¡En fin! Esto es una cosa para quedarse con todo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Aaaaaaaaaa! ¿Qué dice? ¡Has entrenado! ¿Cómo? ¡Claro! En el coro... ...en lo que es... ¡Está entrando! ¡Ey! ¡Está entrando por tú! ¡Está entrando! ¡Ada! 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 Mi corazón quiero entregarse Quiero llevarte a todas partes I wanna be with you y cuidarte Yo te quiero ser feliz Pero tú dime qué les quieres decir Si estás dispuesta a compartirla ¿Sabes tú? ¡Conmigo! ¡Ada! ¡No puedes! ¡Ada! Hoy! Siempre quiero BUTTERM. CÓLE ¿Qué es la cueca? Yo... ¡Aaay! ¡Ya no vi la foto! ¡Vamos! ¡Me fui a un viaje de maratón! ¡Vamos, vamos! ¡En el coro, ¿verdad? ¡Eso es el sonido de la televisión en Brasil! ¡Oh, esos son los amigos así! ¡Vamos, chicos! ¡Just all get out your porno y keep working! ¡Vamos, niños! ¡Es como un viaje de televisión! ¡Es como una gasta de cuatro pies, culo! ¡Suscríbete al canal!